El 24 de julio del presente año aproximadamente 200 funcionarios denunciaron a la Alcaldía de Santa Cruz despidos injustificados. Desde aquel momento la Central Obrera Departamental de Santa Cruz pidió a la Alcaldía un informe sobre los motivos. Y este 10 de agosto, mediante una resolución del Ministerio de Trabajo, conminan a la Alcaldía a devolver las fuentes laborales. Se ha compulsado la documentación pertinente dentro de un proceso o un debido proceso donde las partes tuvieron la oportunidad de presentar sus descargos. Y esta cartera del Estado ha resuelto la conminatoria laboral de reincorporación de todos los trabajadores que gozan del derecho a la laboral. Es importante recordar que a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado, todo ciudadano boliviano goza del derecho a la estabilidad laboral. Y no se le puede desvincular sin un motivo fundado y valedero. Es en ese sentido que esta Jefatura Departamental del Trabajo conmina al municipio de Santa Cruz a cumplir la Constitución Política del Estado, a cumplir la Ley General del Trabajo y todas las normas conexas que tienen que hacer valer el derecho del trabajador. Por su parte, el Ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz manifiesta que continuarán haciendo seguimiento a este caso hasta que los trabajadores estén en la alcaldía en sus fuentes laborales. Entonces vamos a hacer el seguimiento correspondiente y si no se quiere dar cumplimiento a esta disposición que tiene este carácter de obligatoriedad, nosotros volvemos a manifestar que no está descartado una marcha para hacer cumplir los derechos de los trabajadores. Asimismo, la Secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía agradeció a las instituciones como a la Central Obrera Departamental y al Ministerio de Trabajo por las gestiones realizadas. Mucho más tranquilos porque se están restituyendo estos derechos que teníamos los trabajadores, el derecho a la estabilidad laboral, el derecho de que se debe aplicar la norma más favorable a todos los trabajadores, eso es lo que nos dice la Ley General del Trabajo, nuestra constitución política del Estado, estamos mucho más tranquilos como sector.